Venga, ¿vamos? Yo diría que ¿qué hace un chico como yo en un sitio como este? Pues es In Stock Manager. Anda. María Ernest Sanz, New Account Manager. Oye, qué sorpresa, ¿no? Muy bien. ¿Y por qué? ¿Qué sentido? Porque es de inglés. Ah, pues bien, te hablo. Es muy Amazonia, mi abuela. Quiero que por fin vea lo que es. Esto es enorme, esto es enorme. Y tenemos la posibilidad de que ellos nos visiten y vean lo que hacemos cada día. Y eso es el abuelo de intentar explicarles qué hay detrás del click.